Si piensas en el amor, en el perdón, en la felicidad, estás pensando en Tobías, tienda de sentimientos, donde encuentras los detalles que hablan por ti, chocolates, peluches, mugs, tarjetas, llaveros, globos, cojines y mucho más. Ven y regala un pedacito de tu corazón a la persona que más quieres, déjanos expresarlo por ti. Tobías, tienda de sentimientos. El secretario de Gobierno del municipio de Florencia confirmó que el próximo 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana. El funcionario manifestó además que la Administración Municipal implementará varias medidas para que se aplique la normatividad. El próximo 30 de enero entra en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. En Florencia, la Administración Municipal iniciará varias medidas en torno a la invasión del espacio público. Hay que manifestar que vamos a hacer unos operativos contundentes en el espacio público. Esos operativos consisten en la incautación de la mercancía y con la aplicación del nuevo Código. Hay que dejar claro que su mercancía, la gran mayoría de estas personas, pues obviamente la van a perder porque estas multas son bien honderosas. Estas multas están auxilando alrededor de los 800 mil pesos. Entonces, en ese orden de ideas, la persona que sea un vendedor ambulante, pues perfecto, que correguna con las condiciones, no hay ningún problema. Pero las personas que sigan persistiendo en volverse vendedores estacionarios, estas mercancías van a ser incautadas. James Villanueva, secretario de Gobierno de Florencia, aseguró que varios sectores de la ciudad serán objeto de intervención para recuperar el espacio público. Bueno, hay unos lugares, unos sitios donde el señor alcalde ha dado prioridad precisamente en la recuperación del espacio público. En algunos de estos sectores se está bien llevando el debido proceso, ya que tenemos presentación de unos requerimientos por parte de ellos debido al derecho. Entonces, esto se está haciendo de manera dentro del proceso. Y pues igual la reunión que hemos tenido y sostenido con los vendedores de estos sectores, sobre todo de comidas rápidas en algunos sectores, valga la redundancia, lo que queremos decirles es que el final de ello es que nosotros como administración municipal vamos a recuperar ese espacio público precisamente para el gozo y disfrute de todos los florencianos. Villanueva Bustos indicó que con el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, las autoridades tendrán la potestad de incautar la mercancía ubicada en la vía pública. Anteriormente teníamos solamente unos espaciales, unos contratistas de la Secretaría de Gobierno y la Administración Municipal y que ellos eran los que hacían estos operativos con nuestros inspectores de policía. Ahora, la Policía Nacional, ellos de manera libre pueden hacer estos requerimientos e inclusive también pueden hacer las incautaciones a través de unas multas y de unos comprendos que ellos van a tener a nivel nacional. Entonces, todo policía tiene facultad para poder tomar de los vendedores ambulantes y hacerles los requerimientos respectivos. El funcionario invitó a la ciudadanía a conocer el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana, esto para evitar sanciones. Si piensas en el amor, en el perdón, en la felicidad, estás pensando en Tobías, tienda de sentimientos, donde encuentras los detalles que hablan por ti, chocolates, peluches, moocs, tarjetas, llaveros, globos, cojines y mucho más. Ven y regala un pedacito de tu corazón a la persona que más quieres, déjanos expresarlo por ti. Tobías, tienda de sentimientos.